Química Pura llega gracias al auspicio de Cuenta ganadora del BBVA Continental Adelante Las fiestas se van, pero los motivos para festejar se quedan Porque Movistar pone a tu alcance el Alcatel 918 Un smartphone con sistema operativo Android para usar las redes sociales Ver videos, revisar tu correo y chatear Compra un smartphone pospago y disfruta seis meses de RPM ilimitado Tenemos un smartphone para ti Movistar, compartida, la vida es más Nuestro país se une con tu opinión Compártela conmigo Te espero a las 4 y 30 de la tarde de lunes a viernes en Radio Capital Donde tu opinión importa a nivel nacional Nos ayuda al divertirse Para que estén protegidos Tomando Emulsión Scott Los huesos crecen fuertes Voy más lejos y voy más alto Miles de madres lo prefieren Emulsión Scott ayuda a tus hijos Para que realicen las actividades que tanto disfrutan Con Emulsión Scott todos los días Ayudas a complementar la nutrición de los que más quieres Emulsión Scott Fue lo fuerte que será Casi 10% de la población tiene un trastorno obsesivo-conclusivo ¿Cuál es el tuyo? Toc Toc Una comedia dirigida por Juan Carlos Fischer En el Teatro Mario Bagallosa Si veo mucha televisión se me ponen los ojos cuadrados Me gusta hacer postres con mi mamá Renuncia Compras cosas, haz lo que quieras Pequeños Grandes Curiosos Gracias a Movistar Compartida La vida es más BBVA Continental Adelante Gracias a todos los que más te han visto En el Teatro Mario Bagallosa Adelante 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 Adelante